Todo lo que están viendo acá, esto es una huerta escolar. Y para conocer acerca de esto, nos vinimos hasta la escuela Tallipoti de Gobernador Roca para conocer el programa Huertas Escolares que, por supuesto, están teniendo los chicos y para ello está el rector, Diego Dávalos, quien nos va a comentar acerca de esto. Hola, bienvenido. Hola, bienvenidos a ustedes, gracias por visitarnos. Les vamos a presentar un poco el proyecto de lo que es la huerta escolar educativa con conceptos de agroecología y vamos cuidando también el medio ambiente y la naturaleza. ¿Cómo se dio esta implementación de la huerta escolar? Y la huerta escolar nosotros venimos desarrollando ya desde el inicio de la escuela, pero con este formato como sistema integrado de producción de alimentos, lo estamos desarrollando a partir de dos años más o menos que está este modelo de huerta en el cual ven un sistema asociado de cultivos y también respondiendo al cuidado sobre todo del alimento que se está produciendo. Nada de químicos hay en esta huerta. ¿Y qué producen acá los jóvenes? Y los estudiantes vienen a trabajar en la huerta y hacen diferentes cultivos que tienen que ver con las estaciones. Entonces vemos que hay cebollita, perejil, zanahoria, zapallitos, un poco de lechuga y todo lo que se puede asociar dentro de lo que es este sistema de producción de alimentos. ¿Y qué se busca con esto, con la implementación de huertas escolares para los chicos, para que repliquen en sus casas, en la comunidad? La idea principal de nuestra huerta primero es sostener el comedor escolar que funciona aquí en la escuela como un servicio gratuito para los chicos donde brindamos las cuatro comidas. Y en segundo momento sí es poder enseñar a los chicos a producir y llevar esto a su comunidad, a su casa, a su chacra y que puedan trabajar de manera efectiva en cuanto a lo que es producir alimentos. Y lo que estamos viendo acá, por ejemplo, acá tenemos la producción de todo lo que son verduras, ¿pueden ser hortícolas? Sí, hay producción hortícola bajo cuidados, digamos, como decía hoy, sin ningún químico, con cuidados naturales, producción de lechuga, vemos también ahí perejil, rabanitos. Entonces todo lo que se produce acá, luego va destinado al comedor escolar. Entonces esa es la idea de la escuela, poder ser sustentable en ese sentido, poder abastecernos desde nuestra propia producción y poder, digamos, cubrir las necesidades. ¿Y qué proyectos tienen para más adelante con respecto a este programa? Y con el programa Huertas Escolares empezamos este año a trabajar. La idea es fortalecer este proyecto de manera en conjunto con, digamos, el organismo estatal. También presentar, digamos, un prototipo de huertas. Sabemos, nuestra huerta también tiene un estanque donde hay peces y esos peces también contribuyen, digamos, a la fertilización de la huerta, digamos, por un sistema de retroceso del agua del estanque. Y bueno, y así poder que sea replicable, digamos, en las comunidades y también en otras comunidades educativas. También este sistema es un prototipo, digamos, en el cual estamos experimentando. También estamos trayendo como algo innovador poder establecer este sistema integrado de producción de alimentos. Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias por recibirnos acá en la Escuela Tallepotí. Es un honor ver todo esto, lo que hacen con este programa, para que los chicos también lo repliquen así también en sus casas como también en el comedor. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias a toda la producción de Canal 12. Siempre estamos con las puertas abiertas para aquellos que quieran conocer la escuela, colaborar con nosotros también y acompañarnos. Así que bueno, los esperamos, los esperamos y seguimos en contacto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros seguimos recorriendo la provincia de Misiones desde Gobernador Roca. Misiones desde Gobernador Roca.